Música Hey chicos como están? Bienvenidos a KBK Motos Hoy les traigo un video más de observaciones diarias No olviden suscribirse a mi canal, a mi página de Facebook y a mi Instagram Todos los links en la descripción Comencemos con el video Se cambia de cara sin poner direcciones Y ahora se regresa Ay Dios mío santo ¿Por qué? ¿Por qué son así? Sí, ¿por qué no pueden montar las direccionales tan difíciles? Aquí pueden ver como este bus se invade carril Exclusivo el trolle Y de una se lanza Y me cierra a mí Unos boceteros son demasiado desgraciados Y así piden alza de pasajes Y que van a mejorar el transporte público Sí, cómo no, claro Y luego pueden ver como sigue invadiendo el carril exclusivo del trolle Y más adelante se van a dar cuenta de algo más Aunque no se nota mucho en el video El semáforo va a cambiar a rojo El bus, bueno, alcanza a pasar porque justo cambia a amarillo Ya se puso rojo Y el semáforo de adelante está en rojo El taxista para Y ven como el busetero se pasa A él le da igual Y así Piden alza de pasajes Que van a mejorar el transporte Claro, cómo no Si pasaba una persona ahí por ahí Bien, lo pasaba por encima Igual se hubiese fugado Esa es la manera incorrecta de llevar el casco Seas piloto o seas copiloto Siempre debes llevar bien el casco Y es más por seguridad Esa es una clase de personas Que hacen quedar mal a los motociclistas Ya le veo con sus intenciones de quererse meter Ahí está Ni direccionales Ya después de hacer la cagada Pone los direccionales Un consejo, chicos Siempre que vean un vehículo Que se quiere meter A una principal Pítenle Porque La gran mayoría Cogen y se meten nomás Como que si no hubiese Ningún otro vehículo más Así pitándoles Ya saben que Ustedes Van a pasar Y pueden estar evitando Un accidente Y este ¿Por qué no avanza? Ya le vi Está en el celular Carajo Muévete Parece que la gente Le va a decir algo Y luego dicen ¿Por qué las motos Se meten por el medio? Y es por eso Para no estar esperando Que sueltes el celular Y te dé la gana De moverte Pues sí Le va a hacer parar Ahí está Por estar en el celular ¿Por qué no coges Su carril? Mira los espejos Alguien me puede explicar Qué significa El rojo parpadeando El amarillo Sé que es Pasar Con precaución Cuando está parpadeando Y el rojo Qué significa Cuando parpadea Qué tal bro Cómo vas Paseándose Todo bien Sí Bonita la moto Gracias La tía también Gracias Es una Mil no Bonita 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 Practicando O solo paseándose Haciendo algunas cositas Mejor Sí es bonito Y ahorita No hay mucho carro Tampoco No Ahorita Pero está mucho viento Ah claro Mucho viento Sí 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 se siente aquí No Viento es próximo No vale Ajá ¿Te distancias? Ajá Sí Así es En esta parte Sí En esta parte Chéver Chéver Gracias Mijo Buen viaje ¿No? Chéver Que te veas bien Buen día Sí también Qué bonita moto Bonita Bonita moto Y se cruzaron El rojo Estos motociclistas Hacen quedar mal Hacen quedar mal Mal No No te cruces No te cruces No Siempre hay Otro también Que es Tarado Y se cruza El rojo Hacen quedar mal A los motociclistas Estos Es en serio Es en serio Si ven lo que hay ahí delante En serio se parqueó este tarado así Hay algunos que no les importa nada ni nadie Siendo yo cojo y me parqueo bien en ese lado y que ahí suban las cosas Esta es una vía por donde pasan vehículos Por Dios pero que gente tan ignorante Bueno chicos espero que hayan disfrutado del video Porfa no se olviden de suscribirse a mi canal De ganarme un me gusta Compartir Y comentar De aquí será hasta la próxima chicos No olviden conducir con precaución Chau 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 Chau